Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Y es un malojo de rosa con perfume de alegría Córdoba, Sultana y Mora y la guapa de Almería Granada Granada y sus mujeres, Málaga, Bella y Señora Plateada mía, ey, ni vuelva a cantar ahora Caí Caí tacita de plata Y es una cancha en el mar Rodeada de murallas, rodeada de murallas Rodeada de murallas que besan su olea Que guapa mi Andalucía, que bonita y que gitana Ocho tiene la partida Ocho tiene la partida, Sevilla de capitana Que tendrá, que tendrá Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Que tendrá, que tendrá Que tendrá, que tendrá mi Andalucía Que todo el que pasa por ella Mientras viva no la olvida y la lleva como estrella Gracias 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 Gracias.